El mejor salario le ofrece a sus elementos de la policía, están las reglas, los protocolos para los ascensos, el escalafón, los reglamentos de funcionamiento y todo el proceso que se requiere para el mejoramiento continuo de los trabajos en materia de seguridad. Solamente por mencionar lo último que hemos hecho en lo que va del año 2020, le hemos entregado a la policía Pichocán armamento, uniformes, apenas hace 15 o 20 días pusimos en marcha algo que se había dejado abandonado, que es la formación de la policía de caminos, la división de caminos de la policía Pichocán. Y con ello concluimos la entrega, solo de este año, de 400 patrullas nuevas, más de 400 patrullas nuevas para el fortalecimiento de los trabajos de la policía del Estado. De tal manera que hoy les puedo decir con mucha satisfacción que vamos dando pasos muy importantes en el reto que nos planteamos de cumplir con lo que mandata la ley en materia de estado de fuerza, el número de elementos que debe tener la policía, pero sobre todo la capacitación y la formación adecuada para el desempeño de sus tareas.